Me encuentro frente a la Plaza Cinco de Mayo y a un costado mío hay unos dogos con un color y sabor muy clásico de la región de Navajoa desde 1979. Aquí te presentamos la historia de dogos. En Navajoa no hay dogos. ¿Recuerdas el primer día que se quedó aquí? ¡Oh, me parece que está quedando mucho frío! Esta vez ya fría, esta vez en aquel tiempo ya se quedó frío, lo acomodado. Ver a Don Juanito, a Juan Reyes Urbalejo preparar algo tan representativo de un aguajoense es sin duda uno de los momentos más grandes para todo aquel que vive en la Perla del Mayo. Probarlo no hay palabras para describirlo, vénganse para que ustedes comprueben. Este es el sustento económico de Don Juanito. Un lugar que por azares del destino llegó para quedarse. Un saludo a todos para allá, para mis clientes que tengo para allá, para el otro lado, para los Estados Unidos, para todo, para allá. Para vos, para vos, para todos los que están para allá. Y aquí lo más espero en Navidad. Cuéntanos qué recuerdos tienes de estos tan ricos logos de Don Juanito. No, 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 no. No, no, no. No, no, no.